Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, yo soy Miguel Chico, ahora soy de hace unos años director de Ciclismo a fondo, y nada, bienvenidos, muchas gracias a todos por venir, sé que algunos incluso habéis venido de fuera de Madrid, ¿cuántos habéis venido desde fuera? Es casi la mayoría, entonces pues nada, agradeceros la experiencia de venir de tan lejos hasta visitarnos, estas son nuestras instalaciones, aunque la relación de Ciclismo a fondo está en la otra parte del edificio, pues hemos habilitado esta sala para tener esta charla con este ciclista que empieza, un chico de Segovia que apunta de muy buenas maneras y que ha tenido la diferencia de venir porque parece que ha escrito un libro. Ya ha llegado un poquito tarde, ya ha llegado un par de minutos tarde, pero bueno, debe ser la marca de la casa y aunque no estamos en Luxemburgo, no vaya a tiempo para tomar la salida de la crono. Bueno, os cuento un poco lo que vamos a hacer, vamos a charlar un poco de su nuevo libro, Las escapadas de Perico, que publicó entre primavera y verano, y bueno, él nos va a contar un poco cómo ha sido el libro, cómo va, pues el proceso para llevarlo a cabo, lo que cuenta y luego, bueno, vamos a tener un turno de preguntas, podéis hablar de lo que queráis o si tenéis alguna curiosidad, pues él estará encargado de contestarlas. Y nada, pues, vamos a ver si viene, ¿está por ahí, Pedro? ¿Pedro? ¿Tres? ¿Top? Hola, para si me habías visto, hombre, lo que más te he dicho, no sé si ha quedado algún familiar de Perico tarde, digo, por lo menos, para darle un poco de cuartelito. Bueno, vamos a darle un aplauso. Bueno, vamos a darle un aplauso a Perico. Bueno, vamos a darle un aplauso a Perico. Bueno, bueno, déjame si tienes el... Este, yo luego te pregunto, si yo. Vale, vale. Vaya, espera, voy a coger un libro, que no es que iba a ver ya un libro aquí. Es que así me ayudo yo, es que ya se me ha olvidado. Bueno, decimos también que al final del acto, cuando ya Pedro ya se haya cansado de soportarnos, pues haremos un pequeño sorteo con unos regalos que hemos preparado. Y bueno, ahí tenéis también pegatinas de la acción esta del metro y medio, que podéis llevároslas y entrenárselas a todos los amigos que queráis. Pues nada, aquí me tenéis. ¿Qué tanto? Me imagino que un poco mucho, o sea, sois ciclistas casi todos, ¿no? Pues yo no es que me dedique a esto de la literatura, pero realmente ya es el tercer libro que sale, que he hecho yo. Y la verdad que un tercer libro que nunca se me pasó por la cabeza, hacer frutas, ¿no? Yo creo que hoy en día hay tanta información en internet que cuando me lo ofrecieron no tenía muy claro yo si hacer el libro o no. Pero también es verdad que todo vino, pues hace dos años, finalizando la Vuelta a España, en el mes de septiembre recibo un correo electrónico de una persona de Penguin House, la editorial, bueno, que queríamos hacer un libro de rutas ciclistas y que me gustaría que, claro, que si lo hicieses tú sería la leche, ¿no? Y dije, bueno, no sé, yo acababa de terminar la Vuelta, la verdad que te pilla un poco, pongo ganas de desconectar. Y dije, bueno, déjame un 15 días, un mes como mucho, y te cuento algo, y si no, pues te pongo en contacto con alguien que a lo mejor los dos puede encajar, ¿no? Claro, pasa el momento de la Vuelta, tú ya vas haciendo tu día a día, y me pilla la vida a esta altura que llevo yo, el mes de octubre, noviembre, que claro, pienso y digo yo, ahora octubre, 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 ¿qué tengo que hacer? Un poco tengo que hacer. Noviembre, 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 sí, tengo un par de viajes, la verdad que, qué aburrido si no va a hacer octubre y noviembre, diciembre y así, con el día de las navidades, el puente... Bueno, el caso es que contesto a la editorial, oye, que sí, que voy a hacer el libro. Claro, para su parte de ellos mucha alegría, ¿no? Entonces, claro, cuando a cualquiera de nosotros nos dice, haz un libro de ruta, ciclista, claro, yo esperaba que me diesen alguna directriz, ¿no? Claro, y los otros dicen, hombre, tú eres el experto, tú sabes de qué tiene que ser el libro. Es que rutas, rutas, es que hay mil, o sea, cada uno tiene su ruta, ¿no? Y, bueno, pues pensando un poco, yo me fui a donde creo que el nicho, ¿no? El huequecillo que creo que tendría que tener un libro que saliese en venta, ¿no? Es un poquito al ciclismo más deportivo, al ciclismo reto, ¿no? Tipo las marchas ciclistas que todos conocemos por toda España. Pues coger recorridos, que realmente los frikis de este deporte, pues, entran en un sitio, ¿no? Un pequeño reto y sobre todo por paisajes, por dificultad, donde se lo pasasen bien, ¿no? Y, entonces, en ese tipo de libros, pues, os hago de rutas, eh... A veces, cuando lo he hablado con alguno, me dicen, no, tiene que tener, pues, doscientos kilómetros. Yo digo, doscientos kilómetros. Es que se me hace pelota solo que quizás doscientos kilómetros. Sí, hombre, porque eso ya verás tú con la gente que hay, les va a gustar. Doscientos kilómetros, tío. Yo digo, yo soy más prudente, ¿no? Doscientos kilómetros, como le digo muchas veces al director de la Vuelta a España, tienes las etapas de los profesionales. Pero los que no somos profesionales tenemos que estar para sufrir, pero para divertirnos, ¿no? Y, entonces, me fijé un poquito en una distancia que es más o menos lo que viene en el libro, de ciento cincuenta kilómetros. Algunos se alargan a ciento sesenta, otros se quedan un poquito más cortos. Pero porque creo que ciento cincuenta kilómetros es una distancia que ya tiene su dificultad, no vas a morir en el intento, puedes sobrevivir y te da tiempo también muchas veces a desplazarte. Yo que sé, pues, si tú vives en Madrid, pues no solo hacer la Pelico, que está aquí en este libro, sino sobre todo poder hacer en Cáceres, o en Salamanca, o en otro sitio de rutas que incluso lo puedes hacer en el mismo día, ¿no? Te sales por la mañana temprano con el coche, punto de salida, que es el mismo de final, te haces la vuelta, quedas a comer por ahí o comes en la ruta, y digo, creo que con ciento cincuenta kilómetros se puede hacer muchas cosas. Pero, claro, ¿qué ocurre? Que me sabía mal hacer un libro solo para la gente del ciclismo más deportivo, ¿no? Y siempre en mi memoria estaba salidas que, claro, yo con los niños y los padres, de los compañeros de mis hijos me decían, a ver cuándo quedamos un día a montar en bici una ruta. Y bueno, pues un día se me dio la manta a la cabeza y dije, venga, sí, os busco una ruta. Y me fui, más por referencias, aunque fui primero a verlo, claro, aquí en Madrid es difícil hacer una ruta familiar, ¿no? En plan, amigos. Algunos, sí, el anillo verde, te hablan así. El anillo aquí en Madrid, pues el que lo haya hecho, es un anillo de esposado. Es decir, no disfrutas. O yo, por lo menos, la hice una vez y no me gustó, ¿no? En mi contexto. Porque siempre hay que parar, los niños te pierden, los cruces, semáforos... Y yo, no, no me gustó nada. No digo. El carril dice comer al viejo aquí en Madrid. Eso es una bomba, ¿no? El fin de semana, que es cuando tienes al aire. Eso sí que es cerrar los ojos y que salga vivo. Los niños y los padres, ¿no? Que algunos llevaban un montón de años sin montar en bici. Y bueno, pues me guié, sobre todo porque ya tengo buena relación con ellos, con la gente esta de las vías verdes, que tienen su propia web, con rutas, familiares... Y entonces, como había colaborado con ellos en un par de programas de televisión, me acordé y entonces hice mano a su página web y busqué algo para mí, ¿no? La Día Verde de Cajunia, ¿no? Entonces me fui un día a hacerla y cuando la hice dije, ya he encontrado el sitio, porque yo además creo que fue un sábado, y un sábado que la íbamos a hacer, fui un sábado a hacerla y vi que había poca gente y digo, perfecto. Entonces, para recuperar el libro, yo dije, bueno, la verdad es que lo bien que lo pasamos todos los padres con los niños. O sea, había niños de 6 años, otros de 8, otros de 15, papás y mamás maduritos ya, algunos que dicen, yo desde que tenía 15 años no he vuelto a montar en bici, creo que me voy a caer. Bueno, en caso este, hicimos la ruta, fueron 40 kilómetros, pero bueno, primeros 20 en un punto, parábamos, merendábamos, comimos, volvimos y todo el mundo quedó encantado, tan encantado que lo hemos vuelto a repetir varias veces. Entonces, claro, dije, pues el libro tiene que tener algo, algo familiar, ¿no? Porque realmente los que somos ciclistas, muy ciclistas, se puede decir, nosotros, no sé, nosotros. Personalizo yo en mí, a lo mejor tal vez, mis sufrimientos con la familia, ¿no? A mí me cuesta trabajo llevar a la familia a montar en bici, ah, es que es muy duro, es que es muy peligroso, es que no sé qué. Y bueno, sales tú solo y no pasa nada, ¿no? Pero siempre me quedaba un poco las ganas de engañar, ¿no? A mis hijos, a mi mujer, para hacer una ruta, pues como lo hacíamos esta de Tajuña, pero en plan familia, ¿no? Como hacer una pequeña excursión. Y entonces, bueno, ahí realmente me puse y dije, bueno, pues prácticamente las mismas rutas duras y exigentes, voy a tratar de meter rutas familiares. Y ahí sí que metí la pata, con el último de la editorial, porque claro, nos pasa todo, ¿no? Yo conozco bien Segovia, conozco Madrid, digo bien para hacer una ruta adecuada, ¿no? Y claro, yo quería hacer el libro que fuese una ruta a nivel nacional. Que conozco Asturias, sí, pero conozco todos los puertos de Asturias, o casi todos, ¿no? Y a mi familia le digo que subiré al puerto del Anglido y me dicen, pa' ti. O me dicen ir a, yo qué sé, a las lacunas de Nila y en Burgos y me dicen, pa' ti. Entonces, claro, eso es lo que más trabajo me ha costado, ¿no? En las rutas, ¿no? Como vais a ver, o algunos ya sabéis que he visto que tenéis alguno en el libro, el libro tiene un compedio de rutas a nivel nacional, unas muy duras, exigentes, en plan, como digo, reto deportivo y otras familiares. Y yo, que soy ciclista, pero soy más ciclista deportivo, realmente donde disfruto ha sido haciendo las rutas familiares. ¿Por qué? Porque es sencillo, o sea, porque vas a rincones que no conoces. O sea, puedes haber estado muchas veces por sitios muy cerca. Por ejemplo, una ruta que me parece chulísima, la del Delta del Ebro, ¿no? Por decir una. Y yo, fíjate que por ahí, con la Vuelta a Cataluña, y la Vuelta a España no tanto, pero con la Vuelta a Cataluña hemos pasado por ahí muchas veces, incluso ha habido finales de etapa, y no recordaba nada eso del Delta del Ebro, para nada. O sea, no recuerdo siempre carreteras estrechas, peligrosas, viento, y no. Pero bueno, buscando amigos es, como digo yo, es viejas glorias de este deporte. Oye, por tu zona, dime un recorrido que se te ocurra que conozcas. Y bueno, pues así fui haciendo las rutas fáciles, que como digo, para mí ha sido lo más, lo más fructífero, al menos personalmente, ¿no? Y entonces, como digo, hay un apartado que es para los más ciclistas, pero sobre todo para esos más ciclistas frustrados, que no consiguen convencer a su familia, pues que se animen, ¿no? Que dicen, no, es que Perico nos ha preparado una ruta que lo vamos a pasar muy bien. Y si no le echáis la bronca a él, yo aquí me lavo las manos, ¿no? Y bueno, yo creo que por eso, en cierta manera, me he ido a rutas difíciles, de una gran dificultad, y otras totalmente opuestas, ¿no? Como lo puede hacer un niño que tiene 8 años, como lo puede hacer una mamá que no tiene ninguna condición física, que lleva a lo mejor 10 años o 20 sin montar en bici, que no sabe qué es eso de sudar haciendo deporte, y bueno, pues es pensado en ese perfil de gente, ¿no? Y luego, al inicio del libro, pues hay consejos, ¿no? Lo de los consejos, esto es curioso porque, claro, hablando de una editorial, no, que nos hagas una pequeña introducción de consejos, que, claro, digo, yo de consejos puedo dar a uno que es ciclista, a algunos que saben más de la bicicleta que yo, pero, claro, realmente hay muchos que no saben nada, ¿no? Entonces yo siempre me puse lo más básico, ¿no? Sobre todo una invitación a montar en bici. O sea, realmente esta bici, este libro es una invitación a montar en bici. Los más neófitos, pues uno de los problemas típicos es, bueno, desarmar la bici, la sé desarmar, pero no les hace gracia, ¿no? Si le puedo meter la bicicleta entera en el coche, mucho mejor. Pero claro, hay gente que no tiene un coche grande, no tiene vaca, y si le quieres captar, se lo tienes que poner fácil, ¿no? Entonces empiezo dándole consejos como desmontar la bici y, sobre todo, la complejidad de volverla a montar. Con esos cambios. Y si tienes bicicleta de montaña, con esos frenos de disco que están hechos a traición, no están hechos para invitar a la gente a montar en bici. Bueno, pues eso. Y hay unos pequeños consejos, sobre todo para los más nuevos a este deporte, los que están más desconectados de la bicicleta, pues puedan al menos salir y volver con una cierta organización, que te lo honra, ¿no? Otra cosa que tiene el libro, y esto yo creo que sí que es más potente, ¿no? Es lo que todos conocemos por el código BIDI, ¿no? Este código BIDI, pues simplemente lo que tú tienes ahí con un teléfono de estos móviles, captas, y entonces lo que te vas a bajar es la ruta, ¿no? La ruta en... Bueno, aquí hay muchos ciclistas en GPX, ¿no? Un formato que el teléfono, si tienes Google o tienes programillas esos gratuitos que hay, te lee y enseguida te marca la ruta. Llegas a un cruce y ¿para dónde tengo que tirar? O ¿dónde es ahora, no? ¿Me habré equivocado? Bueno, pues te puedes apoyar ahí en el teléfono. Aunque yo lo pongo un poquito al principio de cada ruta, hago una pequeña explicación para no necesitar el track, pero bueno, yo creo que sí que es verdad que con los tiempos modernos meter el track siempre es un puntito a favor, ¿no? Luego nadie lo mira, nada más que lo miras. Me he perdido. Donde nadie me he ido. Y miras y dices, coño, pues no estoy ni en el mapa. Realmente me he perdido. Lo digo porque hay una ruta que me gustó mucho, que es en la Garrocha, en la zona de Girona, la zona de los volcanes, de las fáciles, difíciles, brutal, que está lleno de hayas. Hay lo que llaman ahí en la fallera, en Jordán. Es una cosa preciosa. En estas fechas ya no tan bonitas, ¿no? Pero justamente un mes antes, increíble, ¿no? Por el bosque, los colores que tiñen, ¿no? El otoño, los árboles y la vegetación. Y entonces ahí, yo no sé si fue con Pedro Muñoz, un ciclista de mi época, o con Juan Llaneras, que también algunos de vosotros conocéis, le dijeron, he metido una ruta aquí, y la verdad es que me he pegado una perdida diciendo, tranquilo. Eso les pasa a todos. Yo me he metido y siempre he parado en otro sitio que no sé ni dónde estaba. Y yo, no, pues he metido el track. Te da igual. Los árboles hacen ahí una sombra que los satélites entran cuando quieren. Yo no sé. Todavía nadie me ha criticado si alguien ha hecho esa ruta y se ha perdido, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo, como me la habían puesto así, me quedé con la duda, volví a hacerla para repasar, para hacerla más fácil. Tenía primero, había hecho una y luego volví a hacer otra, para hacerla un poco más fácil por eso, porque yo veía que me perdía, que el GPS se perdía, para hacerlo más fácil, ¿no? Pero cuando lo hice la segunda vez y vi que iba a tener una pequeña complejidad para no perderse, me di cuenta que la segunda vez me perdí y dije, bueno, pero si es que me da igual, si me da igual tirar por aquí y por allí. Al final, esa zona está muy bien indicada. O sea, tarde o temprano te reencuentras, ¿no? Y yo creo que eso también está bonito, ¿no? Yo creo que el libro es una manera de hacer deporte, de conocer sitios nuevos y también en algunos, como es en esta ruta, yo creo que es fácil perderse. Y de perderse, pero sobre todo, disfrutar del entorno que hay allí. Poco más, ¿no? Yo creo que el libro normalmente pongo al principio, bueno, un pequeño resumen, kilómetros, dificultad, una planimetría, y que sobre todo algunos amigos míos que son muy ciclistas, me dicen, joder, has metido una ruta por aquí y por allá. Digo, sí, sí, he metido por Malicia, Asturias, digo, por cualquier comunidad. Fíjate, la única pena que se me quedó fue el País Vasco, quería haber metido alguna más, porque allá hay muchísima afición, porque de hecho tenía una ruta muy bonita de una etapa del País Vasco que hice yo, que acabé en unas cuevas impresionantes, y quería haberlo hecho ese, pero, ¿qué ocurrió? Que, claro, yo hacía rutas y las mandaba a la editorial. Y la editorial me dice, oye, para ya, que el libro ya está hecho. Digo, ¿cómo está hecho? Si me habías dicho, en principio aquí iban a ser las 50 capadas de Perico. ¿Qué ocurrió? Que, claro, ellos vieron el formato que yo le hacía, la explicación, la redacción que hacía de cada ruta, para que cada uno ya se fuese mentalizando lo que se iba a encontrar en ese camino, que si cada ruta iba a tener cuatro o seis páginas, yo me iba un poquito de más. Y entonces, bueno, se ve que este tipo de libros tiene que tener un formato, una serie de páginas, y esto ha hecho que tenga algunas rutas ahí en reserva. No sé si tenemos a luz las escapadas de Perico volumen 2. Pero bueno, el caso es que, ya para resumir y sobre todo para hacer partícipe de vuestras inquietudes y cualquier tipo de pregunta del libro, como de lo que se os ocurra, tengo rutas pendientes. De las rutas pendientes tengo, buscando siempre como parte central de España, tengo una ruta pendiente en Portugal, muy chula, tengo luego otras más clásicas que a todos nos pueden sonar, Tourmalet con Obisque, y sobre todo luego también en Francia el Mont Ventoux, también muy bonita. Pero bueno, y me faltan luego también las islas, las islas canarias como las Baleares, no las he tocado con mucho pesar, pero bueno, como digo yo, al final el material se iba acumulando allí y me dijeron que ya estaba hecho. Y decía eso del País Vasco, porque luego además con Joseba Veloc, que colabora en esta casa también desde hace años, tenía una ruta de las fáciles muy bonita, que me hubiese gustado haberlas sacado, pero ya que les metí una más, ya me dijeron ¡ni una más! Y bueno, pues de esas rutas que quedan pendientes. Así que por mi parte decir que yo me lo he pasado muy bien haciendo estas rutas. Ha sido un poco estresante porque después de ese mes de octubre sabático que yo veía y el noviembre sabático, llegó diciembre, llegó enero, llegó febrero y yo creía que iba a haber hecho el libro y no lo tenía hecho. Principalmente porque he hecho todas las rutas. Entonces claro, si son 38 rutas o algo así, pues supone, yo hacía una ruta o dos rutas por semana, me suponía que tenía unos plazos que no los iba a cumplir y me obligó a ir deprisa y corriendo. Pero sobre todo porque aunque había sitios que conocía quería saborearlo de primera mano, hacerle un último repaso. Y bueno, me lo he pasado, como digo, muy bien y agradecer sobre todo a algunos colaboradores. Como he dicho, he echado manos de ellos. Estaba pensando en Fernando Pacheco, Miguel Ángel Iglesias y algunos más que son los que me han ayudado a hacer rutas por otra parte de lo que es el centro, ¿no? Y poco más, nada, que lo que sois todos. Por lo menos 5 o 6 cada uno ahora que viene Navidad. Yo creo que es un regalo fácil para los ciclistas y para la familia, ¿no? Para tu mujer, venga mujer, que seguro que eres una campeona ahí, está ahí de tapadillo. Venga, que salga, ten, libro de perigo. Pedro, estamos retransmitiendo en directo y ahora mismo hay 150 personas que nos están viendo, hay cientos de comentarios, muchos me gustas. Saluda a nuestros seguidores de esta charla desde Facebook. Bueno, chavales, que podíais haber venido aquí, pero la verdad es que no había aforo, es suficiente. O sea, que estáis muy bien desde el otro lado. Nada, que gracias por estar ahí al otro lado. Este mundo de las... de los canales de estos de internet y cosas de estas, que nada, que un placer. Que vean el libro, que... Las escapadas de perigo, tío, que no te puedes perder esto. Y esto es lo más mejor que hay. Ahora mismo desde Colombia, desde México... Desde Colombia, hombre, fíjate, colombianos. Se iba a haber hecho un camión de Santiago con alguno y al final no se iba a hacer allí. Bueno, ya sabemos todos que hay mucha afición en Colombia, ¿no? Pero que no solo hay el camión de Santiago para hacerlo en bicicleta, que está aquí Perico vendiendo sus rutas. Más lejos, desde Chicago. Francisco A. Valladares, desde Chicago, nos está viendo. Bueno, ahí con el cambio de horario está... Ese está caqueando. Ese está... No está donde tiene que estar. Bueno, pues no sé... De Polonia. ¿Alguna pregunta por ahí? Cogemos y... O ya lanzamos aquí preguntas. Alguien le están controlando. Belén Darás, mi marido está en la charla. ¿No? ¿No? ¿Hace un repasito? A ver si tenemos un problema familiar aquí. No quiero ser cómplice. Bueno, ¿alguna curiosidad de algo? ¿Quién se ha hecho alguna ruta de estas? Pues... Que no nos salga más tiempo, Pedro. Bueno... Tío, moche, si esto es bien fácil. Hay que tener mucho tiempo para hacer todo esto. No, esto es un... Mira... ¿Has visto alguna que ya... Por ejemplo, la ruta de Mijares, que está volviendo un poco por encima? Esa la la conozco. Alguna que has comentado también. Sí, bueno... En Ávila... Yo quería hacer en Ávila... Saliendo de Ávila. Porque, sobre todo, una de las cosas que yo también quería alimentar en el libro es visitar el lugar, ¿no? Y yo creo que Ávila tiene una visita perfectamente, ¿no? Pero claro, el querer... Yo quería meter... Eh... ¿Cómo se llama? ¡Oh! Ahí al lado del Piedraita. ¡Oh! Peña Negra, ¿no? Quería meter Peña Negra... ¡Joy no! Me salían 200 kilómetros. Y al final decidí arrancar del puerto del Pico, que está bien, y meterme, pues, ya a lo que es los serranillos, ¿no? Que tanta tradición tiene en el ciclismo de la Vuelta a España, ¿no? Pero bueno, la de Salamanca, la de Cáceres, Servax, esas... Son rutas muy parecidas. Además, son rutas muy, como digo yo, muy cicloturistas. Peña de Francia, ¿no? Sí, porque son puertos muy largos, pero son tendidos. O sea, no son como el Angliru. El Angliru no está en este libro, que necesitas un desarrollo muy especial, sino son rutas muy cicloturistas, como la que hice en Ávila, ¿no? Al lado de Abejar. Son puertos muy cómodos, que se puede hacer, sobre todo... Hombre, yo para mí... Casi todas es para hacerlas en otoño, ¿no? Por el colorido que tienen los árboles. Como ya he comentado antes, el de La Garrocha... Yo me quedé impresionado cuando llegué ahí a hacerla la primera vez. Estaba el bosque, era precioso con eso. Además, hay una cosa que a mí me da lástima, ¿no? Que luego, cada uno somos como somos. Pero yo lo que recuerdo ahora, en los otoños, ahí en Segovia, es ese manto de hojas que había, que tú ibas, chaval, ibas andando, ibas metiendo, dando patadas todas, todas las... Ahora ya, como te van recogiendo las hojas, eso ya los niños no lo pueden disfrutar, ¿no? Pues yo allí, cuando fui ahí, hay unas zonas, estaba... El camino, no había camino, se quedaba totalmente tapado por las hojas, y estaba precioso, ¿no? Pero bueno, son rutas que se pueden hacer en cualquier época del año. Y de hecho, en invierno, está la de Alicante, está la que... Antes de que llegase la Vuelta a España, esta famosa de Castellones, más de la costa, que yo en su día le dije a... A Fernando Escartín, que ahora es técnico a la hora de trazar los recorridos, que metiese un puerto antes, que es más del Moro, en lugar de lo que hicieron, y bueno, me dijeron, ya tenemos dureza suficiente en esta Vuelta a España, así que no, no te vamos a hacer caso, ¿no? Pero realmente hay sitios, como esta ya digo, de Castellón, que me quedé prendado, porque yo era una zona que, fíjate, en Castellón he corrido muchísimo, desde una carga que era típico que yo arrancaba la temporada, que se llama la Costa de Azar, y que corríamos siempre por Castellón, y yo cuando hice este recorrido, que este... Lo hice pillándome opiniones de gente de internet, en foros de estos de ciclismo, poniendo eso, los puertos más duros de España, o cosas así, y así fui, como di con el más de la costa, antes de que ahora, hoy en día, sea más conocido por la Vuelta a España. Pero vamos, que hay rutas... Algunos me dicen, ¿cuál escogería? No sé, sí, qué... Y qué nivel tienes tú, primero, para yo poderte aconsejar, pero las hay duras, muy duras, como los ancares, que todos, más o menos, ciclistas conocemos, como luego están las familiares, que las hay, pues la albufera, ¿no? Eso ahí en Valencia es también otra gozada, porque puedes montar en bici, bañarte, comer arroz, un paseo por la albufera en barca, sigues en bici... O sea, doy muchas ideas para que las salidas fáciles sean realmente una salida en familia, que todo el mundo salga contento y feliz. Hay cuatro preguntas. Perico, ¿para cuándo director deportivo? De Luis Fernández Martínez. Para cuando haya un equipo, si es que... Si hoy no se hemos levantado, bueno, hoy no, pero estos días, con que van a disminuir el número de corredores de las grandes vueltas, dicen, 100 corredores menos, 25 auxiliares menos... Otra pregunta, esta es muy fácil. Enrique Romero pregunta, ¿qué precio tiene el libro? Aquí a 19,90, ¿no? Sí, sí. Pues 19,90. Y la última que hay por aquí... Qué grande perico, ¿qué tal las piernas en la ruta del Col de Pradel? Ah... Esto lo pregunta Raúl Masabé. Ah, Raúl... Este Raúl fue el que me dio la ruta esta del... ¿Cómo se llama? Pradel. De Pradel. Es... Yo conocía lo que es el otro lado de la montaña, que es lo que es Rasos de Peguera, ahí en Verga. Y fue Raúl el que... Bueno, yo buscando por ahí ya digo, pues por internet, el que me fue indicando. Fue como llegué a él para que me diese una ruta potente allí. Que con Castellar de Nuz, esto a la zona de Ripoll, también de Girona, está la de Patanegra, la difícil. Y bueno, el Col de Pradel como él es... Yo no sé si fue el descubridor, pero no he encontrado otra persona que más forofa y más seguidores del pueblo para que haya una etapa por allí, ¿no? Son puertos desconocidos, afortunadamente. Que antes parecía que no había grandes puertos en España. Hoy en día, con estos de las redes sociales y aficionados y los frikis que buscan el más difícil todavía. La verdad es que es un gustazo porque vamos descubriendo año a año rutas que no sabíamos ni que teníamos, ¿no? Y Pradel con Fumanja, creo que es antes, eso es palabras mayores, a mí se me hizo eterno, vamos. Pero nada, son grandes rutas. Bueno, aquí que ya hablo solo, ¿no? Las rutas que están programadas, que se han programado en el libro, ¿es todo de carretera y montaña? Las rutas difíciles son de carretera, claro, porque hacerlas de montaña, 150 por allí, es para necesitas dos días, ¿no? Y las fáciles, lógicamente las puedes hacer. Lo lógico es con la bici de montaña, pero muchas están asfaltadas o están, ¿cómo llaman? Compactadas, que puedes hacerlo con... O sea, yo de hecho algunas las hice con bicicletas de carretera, por aquello que, claro, yo hacía una ruta, hacía... Y por lo que en temas de espacio, porque a lo mejor ibas en avión, para hacerlo más cómodo, no vas a llevar dos bicis. Lo que es un problema, ¿no? Llevaba una bici y lo hacía con una bici. Así a veces también pinchaba, ¿no? Pero así lo daba un poquito más en la... Pero bueno, las fáciles realmente se pueden hacer con cualquier bici, excepto que yo diga lo contrario, ¿no? Que sea ya un bici de montaña. Y las difíciles, claro, eso lo mejor es hacerla con la de carretera. A ver, Pedro, te voy a hacer una pregunta que seguramente es importante. Te hablo de bicicleta de carretera. Si tuvieras que cambiar de bicicleta, ¿qué tipo de freno comprarías? ¿De disco? ¿De zapata? Te veo siempre entrenando sin disco. Yo es que soy... ¿No te gusta el freno de disco? No, mira, o sea, esto es un debate que, sobre todo este año, quedó un poquito reposado, pero que va a volver. Pero parece que se va a permitir, ¿no? Que sí, que sí. Eso va a volver porque, como decimos nosotros, las grandes marcas del ciclismo están por ese camino, o sea, que va a entrar. Pero, ¿qué te parece? Yo digo una cosa. Es decir, hay dos factores. Lo que es ciclismo de competición y ciclismo ocio. O sea, luego ya pueden ser al nivel que tú te quieras exigir. El ciclismo de competición yo no lo veo muy interesante. ¿Por qué? Por desgracia, se pincha. Cada vez se pincha menos, pero se pincha. El tiempo que tardas en cambiar una dichosa rueda con freno de disco... O sea, ya de por sí se pierde carreras, ¿sabes? Con una normal que tardas 5 segundos y que paras, que arrancas, se te van 20 segundos. 20 segundos, como le pasaba Albert en un tour de Francia, se te va el grupo y adiós muy buena. Ya no eres capaz de recuperar. Entonces, claro, esto con disco es... Que te cambie una bici, que te cambie el coche. Pero el coche no está tan cerca de... Por eso yo creo que yo en competición no lo veo. ¿Pero solo por eso o es que realmente tiene caiclo? No. Yo personalmente creo que solo por eso. Luego también hay otro concepto. El freno está para frenar. Pero es que cuando tú compites, el freno no lo tocas. Lo tocas... O sea, son... Los frenos... O sea, sujetas la bici. No como en el mountain bike, la necesitas parar instantáneamente. El que baja rápido, poco freno toca. Es decir, no tiene por qué caerse, ¿no? Pero es típico. Tú al que ves que baja mucho, es porque frena lo justo. Es decir, que tú para el cicloturismo no crees conveniente. No, pero para el cicloturismo sí. 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 Y sobre todo, si eres del norte, si eres de la zona de lluvia, estuve con Ezequiel Mosquera, cuando hice el perico puerto, este de Visea de Herveira, allí en Coruña. Y él me decía, es que el trino de disco es ideal. ¿Por qué? Pues porque siempre frenas más, tienes mejor control de la bici. Pero claro, allí que llueve mucho. Esto dime en Segovia, que sí es verdad que si llueve no salimos, lo tenemos arreglado. ¿Por qué no lo utilizas? Bueno, ya he visto. Por tanto, su sé. Sí, Macario te ha dicho. Mira, yo soy un vago. Yo no soy referencia. Yo soy muy clásico. Mira, las bicicletas frenan que te mueres. O sea, yo los frenos que en su día teníamos que frenar... Yo llevo siempre campanolo de corredor. Los días de frío, tú eso de que bajas un puerto, quieres frenar y ves que tienes entumecidos los dedos y la poca fuerza que tienes no eres capaz de frenar. Y vas todo el rato con las manos agarrotadas para frenar. Y lo único que soltaba es un poco. Pero entonces los frenos estaban muy duros. O sea, yo que tengo todavía alguna bicicleta de estas viejas, toco los frenos y digo, ¿cómo podíamos frenar con esto? ¿Cómo podíamos bajar los puertos con estos frenos? Pero es que los de ahora... Bueno, ya frío pasó poco, pero es que ya frenaron muy bien. Realmente cuando tú haces los pericopuertos, ¿te cuesta tanto o es que lo haces? Eso es durísimo. Sobre todo imagino desde el coche. No, no, no. Cuando se lleve el coche... Venga, perico, venga, perico. Te veo muy en forma y igual... Mira, cuando te veas un pericopuerto digo, ¡estás muy gordo, perico! Mira, mira, voy a seguir promocionándome. Hacer coco... Puse... Tengo un vídeo en Youtube, tengo un canal que es ciclismo perico delgado o algo así, donde tengo todos los pericopuertos y pongo ahí como he hecho los pericopuertos de este año. Claro, no te digas. Te invito a que... Pero cuando te acompañan los profesionales, tú realmente no vas tan mal. No, yo voy... Sobrado. No, no, sobrado. Sobrado, no, pero... Los profesionales ahora ya... No, pero que les acompañas bien. Quiero decir que todavía puedes, ¿no? Hay mucha diferencia. O no. O sea, yo salgo con amigos, yo no sé. Salgo contigo y digo, ¡ah, perico, ¿cómo vas? Pero claro, la misma sensación que tienes tú me pasa a mí cuando salgo con ellos. Diciendo, ¡pum, perico, ¿qué Dios te está metiendo? No, no, yo creo que tú todavía estás en forma como para... Sí, para salir contigo. Yo creo que sí. Amigos ya jodió. Con eso. Pero con ellos ya digo que no. Que van muy rápido, los profesionales van muy rápido. Sí, sí, sí. Bajando de ganas todavía, ¿no? Bajando todavía... No, incluso bajando tampoco. Si es que... A veces que he ido con ellos para los primeros puertos... Digo, tío, ese está perdido. Qué prisa se ha ido bajando. Y dicen, no, pues si hubo espacio. Pero claro, porque ya tienen el... El riesgo lo tienes todavía más asimilado. Tú el riesgo... Se te va calmando el nervio, ¿no? Entonces, eres más prudente. A ver, preguntas desde Facebook. Javier Faricle Ruiz, ¿qué tal la Ruta de Soria? Con mi hermano Alberto Faricle y la histórica y el museo. Aquí cada uno a ver. La histórica difícil. La histórica es una prueba de esta cicloturista clásica con bicicletas estas del 85 para atrás. O sea, con calapiés y los frenos, los cambios en el cuadro. La mejor. La mejor. La histórica. Y la ruta esta, bueno, ya la he comentado. Este se ha conectado ahora, ¿no? Que es la de Abejar. Toda la ruta esa con Piquera, Santa Ana y toda esa zona muy chula. La verdad es que me gustó mucho. Fue con este que ya... Al final digo, amigos de estos que se me olvidan, ¿no? Agradecer. Fue el que me hizo la ruta, ¿no? Por Soria. Así que, nada. Muy potente. Espero que la haya hecho 5 o 6 veces, por lo menos, desde que la hicimos. Jaime Gómez pregunta que si conoces grandes promesas españolas del ciclismo. El problema es que las promesas lo tienen fatal. Hay tantos buenos, ¿no? Conoces y les ves como se desaniman y dejan el ciclismo, ¿no? Y luego, curiosamente, 5 años después vuelven y compiten el máster para quemar el gusanillo, ¿no? El problema que dicen promesas es eso. Promesas y... Y la verdad es que yo creo que es un momento muy duro para los chavales jóvenes ahora. Porque está... De momento, al menos en 2 o 3 años no hay salida para ellos, ¿no? Entonces, claro, hay una franja de edad que si tienes 20 y dices, bueno, 23 puedo aguantar, pero si tienes 23, 26, el entorno familiar o el entorno que tú mismo te exiges te invita a dedicarte a otra cosa. ¿Y qué en 3 años va a haber algo? ¿Eh? ¿Qué en 3 años va a haber esa vida? Yo es que yo creo que en la idea o cómo está trabajando la en ciclismo internacional, o sea, yo soy muy crítico porque es verdad que tienen cosas buenas, pero tienen cosas muy raras. O sea, han fortalecido tanto el World Tour, que está muy bien, o sea, el World Tour equipo, el World Tour carreras, pero han creado un salto tan abismal de lo que son los profesionales continentales, porque yo siempre digo para que nos entendamos todos, la segunda división tan grande que nos dan futuro. O sea, ahí tienen que hacer, si dicen que van a reducir el número de corredores, por seguridad, a mí me hace gracia eso porque al final las carreteras tienen una anchura y cuando faltan 30 kilos a meta, o cuando viene el viento de costado, la gente va a sacar. O sea, da igual que sean 40, que 140, que 200, porque el peligro va a estar en el mismo sitio, ¿no? O sea, el reducir el protón por seguridad no creo que sea la solución. Eso no lo han dicho la UCI. No, lo han dicho los organizadores, sí, sí, sí. Pero a lo que me refiero de la UCI, lo que tiene que hacer, y ayudado con las grandes vueltas, pues un poquito a lo que hubo años atrás. Claro, es decir, la UCI hace 18 equipos World Tour. ¿Por qué 18? Si lo que tiene que hacer es subir, bajar, dar movilidad a los equipos que están debajo a dar al salto. Entonces, en lugar de ser 18, tiene que ser 12. Y si corren 22 equipos, el Tour, la Vuelta y el Giro y las grandes clásicas, que es el gran acicate, pues tú le haces 12 World Tour y 10 invitados. Y los invitados, si yo hablo con Motor Press Isbérica, que es una empresa de la leche, que le gusta invertir en el ciclismo, digo, no, no, es que a lo mejor al año que viene estamos en el Tour. O hacemos un equipito como había antes. Entonces, haces méritos, como llegó Euskater, como llegó otros equipos, a correr el Tour o el Giro. Y entonces tú, del presupuesto, si tienes 3 millones de euros, dices tú, oye, danos un par de millones más, que vamos a fichar a 3, 4 corredores buenos, no sé qué, hacemos otra estructura, que podemos correr el Tour. Pero es que ahora mismo está todo tan cerrado que los equipos de segunda división, los continentales profesionales, están muertos, están abocados a estar allí y vivir de la invitación, si es español, de correr la Vuelta a España, pero olvidarse del Tour o del Giro. Pero, por ejemplo, si son 22 equipos, hay 18 invitados, 4. En España, porque solo hay uno. Pero, por ejemplo, si vas a Francia, ¿qué ocurre? Que si hay 3 o 4 continentales profesionales, no invitan a ningún otro equipo de fuera, salvo que sea un alemán o un italiano, pero claro, no dejas la ilusión de correr otro equipo, otra marca comercial en el Tour, está imposible. Y yo creo que eso tendría que hacerlo ya. Y yo creía que según había las dificultades estas de equipos World Tour que desaparecían, es decir, esa plaza ya no se recupera. Éramos 18, hemos pasado a 17, hemos pasado a 16 y ahora mismo podrían ser 14. Pero, ¿qué hacen? Pues claro, la gente, el Dimension Data y otros, venga, que nosotros somos patrocinadores, que somos un gran equipo, que tengo una gran escuadra, y les meten ahí un poquito forzados. Pero yo creo que tienen que buscar que hacer méritos a los equipos esos para que corran. Y tendrían que disminuir el número de equipos World Tour, para que esos méritos los te hagan. Y en el momento que fortalece esa segunda franja, pues todos los chavales estos, había más equipos. O sea, en España, algunos ya no son por el Caja Rural, pero otros que digan, es que podemos poner hierro o el Tour, y dicen, oye, no nos va a plantearnos, no. Es que, pero es que así ahora mismo según está. Pero el problema es que ahora en España, sobre todo aquí en Madrid, están las categorías. No hay... No, bueno, Madrid aparte, claro. Es catastrófico. Yo soy muy soberano que corre en Juniors, y el año que viene en Madrid hay cuatro carreras. Le tienen que estar moviendo a García de o a Faisbas o a... Sí, bueno, es que luego, el ciclismo de competición, vivimos con otros problemas que todos no sabemos, ¿no? Con el tema del tráfico. Sí. Claro, ¿qué ocurre? Que el mismo fin de semana, además en lugar de hacer las cosas para nosotros o mantenerlas como estaban, a veces las hacen más restrictivas. Ahora ya hay una normativa que si el mismo fin de semana coincide en varias competiciones, la que tiene más rango, más historial, a esa se la mantiene, pero a las otras las echan fuera. Claro, una provincia o una comunidad como Madrid, que es tan grande, que hay tanta gente de todo, que las carreteras al final... Ya no solo de tráfico, es también de enfrentamientos, así que... No, no, pero viene... Pero es que todo viene de tráfico. ¿Usted hace idea? O sea, yo corría aquí en Madrid, y salía y llegaba. Y si que te quedabas con un pinchazo, ya cogerías o no, y llegabas también. Aquí los chavales... Ahora los diez minutos o cinco minutos... Al minuto, o sea, en cuanto pasa ya el... Sí, sí, no, pero es que los motoristas te pasan. En teoría tienen, no sé si son cinco o diez minutos. De lo que es de cabeza de carrera. Pero, ¿qué pasa? Si son sesenta kilómetros, por ejemplo, la carrera de juveniles, o setenta, pincha uno en el kilómetro diez, y va el pelotón a mil por hora, vamos, y dicen, chaval, tú, vente para tu casa. Y esto antes no pasaba, ¿no? Pero todo es por problemas de tráfico. O sea, los ayuntamientos... Hombre, hay otro tema, no también. Yo corría mucho antes, en las fiestas de los pueblos siempre había una carrera ciclista. O sea, yo recuerdo, en el mes de agosto y septiembre, estaba corriendo todos los días. Antes había mucho más equipo, porque había más. Los ayuntamientos ayudaban más... Ya, o las cajas de ahorros, ¿no? Que han desaparecido. También poco, pero apoyaban a la carrera. Hombre, yo corrí con Esteban Fernández. O sea, con Caja Madrid, ¿no? Y en esa época no teníamos que salir de Madrid para correr. Ya, ya, ya. Había todos los fines de semana, incluso, dos carreras. No, no, sí. Esto del ciclismo de los chavales, escuelas, cadetes y juveniles, o aficionados. Yo lo sé más por Segovia también, ¿no? O sea, voy a más o menos, vamos a aguantar del tipo, pero lo que es Madrid. Antes nosotros sabíamos que veníamos casi todos los fines. Cuando no había carrera, a lo mejor, por Valladolid, que yo siempre era... Porque el equipo era de Valladolid. Si no había carrera por la zona de Valladolid, o sea, Valencia, Salamanca, León, Asturias, Santander, acabamos viniendo a Madrid. Porque siempre había una carrera el fin de semana en Madrid. Pero eso ya... Eso es porque... Porque ya tienes unos años. Estos batallitos de los abuelos, sí. Pedro, yo te quería preguntar al respecto... Tu opinión respecto al tema del reconocimiento médico deportivo, sobre todo en las grandes cicloturistas. Tu opinión y cómo ves el tema. Yo... Tú te haces un reconocimiento médico. En condiciones, ¿eh? Serio. Si estoy hablando con prueba de esfuerzo. No, no, sí. ¿De prueba de esfuerzo? Con prueba, con prueba de esfuerzo. No, no. Digo serio, de calidad de estas. ¿Me preguntas? No, no. Que tú te haces una cosa de esas y te va a decir, bueno, pues te veo esto, te veo lo de más allá. Pero no hay ningún médico que te diga que te digas una parada cardíaca. Al tiempo. Por deshidratación. Puede haber otros factores. O sea, yo creo que está bien un reconocimiento, pero tampoco hay que darle tanta validez. De hecho, el ciclismo yo creo que afortunadamente está mejor que otro deporte que son las maratones o las carreras del running, ¿no? El running. El esfuerzo es mayor, el impacto es mayor, hay gente que se sufre más. Al respecto de las cicloturistas, que ya llamo ciclodeportistas, porque... Sí, sí, sí. No, pero me refiero que en las maratones o en medias maratones estas que hay en muchos sitios, no es un problema de España, es un problema mundial. Hay gente que les da paradas cardíacas. No sé si fue el año pasado en la Maratón de París, dos tíos se murieron de paradas cardíacas. Sí, bueno, aquí en España lo tenemos prácticamente fin de semana, sí, fin de semana. ¿Pero paradas cardíacas? ¿Un tío que se mueren de un ataque al corazón? Sí, sí. ¿Un bici? Bueno, no fue el de parricos. ¿El de parricos hubo...? No, bueno. El de parricos, sí. No, yo sé. Ah, bueno. Vale, que no es por caída, que simplemente le digo... No, 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 no. Yo, sobre todo el tema de la prevención, estoy de acuerdo que el 100% ni el profesional, porque ha ocurrido, pero sobre todo a nivel usuario, que yo creo que está muy bien el que poco a poco se vaya, por lo menos recomendando la recomendación de... Yo, o sea, a mí me parece bien, pero yo creo que no es, yo no lo veo una solución, porque la solución cuál es, que cada uno tenemos que saber nuestros límites, y eso no lo saben nadie más que los que hemos competido. Y aún así te picas, o sea, y bajando, algunos digo que en mi marcha o en otras marchas que bajo, y digo yo... Y yo digo, pero tío, en una curva izquierda que hay, que no ves si viene un coche, no, que no viene un coche. En cotos, ¿no? En cotos. En cotos, yo paso un miedo, curvas a izquierda y me empiezan a adelantar por el carril contrario, sé que no vienen coches, pero ¿quién no te dice que venga uno? No, pero venga, te estás aparcado, que te lo encuentras ahí. Y te da igual. Es decir, que cada uno tenemos que saber, y eso no lo aprendemos. O sea, eso va en el gen, en el gen humano, o sea, en el gen de cada uno. Es decir, tú eres más competitivo, te gusta ir más relajado, te gusta disfrutar del riesgo, yo el riesgo lo mido... Entonces, eso para mí es más importante que el reconocimiento médico. Es decir, si el problema es que una pequeña anomalía, Pedro, aunque tú te conozcas, una pequeña anomalía congénita cardíaca, yo me miro al espejo por la mañana y digo, estás muy bien. Pero subo el puerto, me voy encontrando bien y cuando voy a bajarme salgo por la mañana. Estaba haciendo memoria, Nico Maten fue un corredor, sigue viviendo yo, pero sigue viviendo... Un corredor belga que le prohibieron correr. O sea, hay casos en España, pero bueno, te digo este, porque ganó carreras y le prohibieron correr la Federación Belga, porque tenía un problema cardíaco. Va otro especialista diciendo, no, porque eso, porque tú has sido deportista de joven, no sé qué. Al final, los mismos especialistas se consumen. Cada uno consume un apuntado, o sea, te lo dicen para ayudarte. El chico volvió a correr y ganó una carrera, por una vez que gana, le gana a Flecha en una clásica, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero, que volvió al ciclismo después de estar un año y medio sin correr, con todos los problemas, que no era bueno, y corrió. Y lamentablemente, este año murió un chaval que fue ciclista profesional, David Cañada, de Aragón, que tenía problemas también de arritmias y unas cosas muy raras tenía. Y se dio, este año, haciendo la de Riva Gorza, ¿no? La de Riva Gorza, se engancha con otro y se cae de cabeza. Y además, estaba fino, seguía entrenando, pero yo lo había visto además, había visto un par de veces, había estado con él. ¿Y qué tal de tus problemas? No, no, no. Eso estaba encima, pobrecillo, la última vez había tenido hasta cáncer y todo. Y digo, jo, macho, gracias a ti, yo estoy sano. Porque a uno le pasa de todo y a otros no nos pasa nada, ¿no? Digo, gracias a ti, estoy sano. Y bueno, hasta que el pobrecillo se mató. A lo que me refiero, que es que, aunque este es un control exhaustivo, es que nadie, la medicina es un mundo y el cuerpo es un mundo diferente. Por eso digo yo, en las grandes marchas, hay que comer. Yo siempre lo digo, alguno dice, jo, a ver, pareces al abuelo porreta. Siempre dicen, comer y beber. A los profesionales, no, el tío lo que tiene es comer. ¿Por qué? Tienes que evitar desfallecimientos. Tienes que estar comido y hidratado. Con eso es difícil que te pase ahora. Puede haber una desgracia, ¿no? Entonces, el reconocimiento médico, está bien. Pero, te dice el médico, tío, está, que te mueres. Está, chapo. Y sales de ahí y te da el patate. ¿Qué haces? ¿Tu familia reclama al médico ese que ha sido incapaz de saber que te iba a dar eso? Porque, digo yo, el reconocimiento médico está muy bien, pero es una historia que se puede volver contra el médico. O sea, al final va a ser una autorización que, bueno, sí, estás ok. Sí, bueno, pero el médico tiene algo objetivo que dice, aquí no me muestra ese problema. Te puede pasar algo que ni combata. Te dice el médico que tú no estás en condición, que tú tienes un problema de corazón. Y te dice otro, sí, pero es que eso, tú eres una persona, un deportista y no tienes que dar más importancia. O sea, yo he visto a gente que le da un infarto de miocardio, un amigo mío, y le dijeron, monta en bici. Y el tío me llamó y dice, que me ha dicho que monte en bici. Es que ahora el tema de la recuperación cardíaca se está utilizando mucho el tema de la física. Él le dice, che, compró un pulsómetro, me ha dicho, me ha dicho que no puedo pasar de esta frecuencia, no sé qué. Pero si yo nunca he hecho deporte. Me dice, no, no, pues monta en bici. Y tu hijo es médico. Digo, bueno, se va a tener una tienda de bici. A lo que me refiero, que es un mundo muy raro. O sea, es decir, yo puedo darte mi consejo, pero claro, es como todo. Si un médico tampoco es capaz de saber al 100%, si es bueno o es malo, ellos te... Son consejos. Por eso digo yo, si tú haces un deporte, tienes que ser consciente de... O sea, yo los que hacen las marchas cicloturistas, la mía, la que han dado huesos, esa gente está entrenada. O sea, uno puede estar más gordo, haber entrenado más, un poco menos, pasarlo, tardar 5 horas más, tardar una hora menos. Pero son gente que ya va mentalizada. O sea, a mí lo que me preocupa, y no es por echar balones fuera, es a la gente que estos que hacen los 10.000 metros, o sea, las carreras populares. Que dicen, ah, pues 5 kilómetros. Si tampoco es tanto. No han entrenado, y claro, los pobrecillos están ganando y que se mueren, ¿no? Pero la gente que hace deporte, yo tampoco pediría un estado insaustivo. Algunos dirán que no tengo ni idea, pero bueno, yo creo que... Bueno, es tu opinión. Yo es mi opinión. Quería saber tu opinión. Yo al respecto sí que... Sobre todo... Te voy a poner un ejemplo, que a veces lo cuento, es una anécdota. De corredor, ¿eh? No digo el nombre para que alguno no se sienta ofendido, ¿no? Dos hermanos ciclistas profesionales. Les hacen el reconocimiento médico de esfuerzo, de profesionales, del equipo, el médico del equipo, médico deportivo. Y me viene a mi... Bueno, yo le dice también, ah, ¿qué tal está? No sé qué. ¿Y cómo están los demás? El que me ha sorprendido es Pepito. Digo, ¿qué? Tiene unos valores. Ese sí que es un campeón. Digo, hombre, yo su hermano... Ah, no, dice, ese sí que es un campeón, no su hermano. Digo, oye, no sé qué habrás visto tú ahí. O sea, era una prueba de esfuerzo de casi media hora. Digo, yo no sé qué habrás visto ahí, pero el hermano es muy bueno, ¿eh? El bueno es el otro. Digo, de verdad, no me quiero meter, ¿eh? O sea, yo no he estudiado medicina. Yo le veo en la carretera y le veo subir el puerto. Y el bueno es el que es. El hermano. Conclusión. Un médico deportivo que hacía exámenes a todos los ciclistas. Profesionales. Que lo fue y lo sigue siendo, el médico deportivo. O sea, jurándome y perjurándome que el bueno era el otro. ¿Quién llevó barato? La carretera. El que siempre había sido bueno. El otro hacía lo que podía. El otro hacía lo que podía. Sí, yo más me refería. O sea, a lo que me refiero que la medicina es una herramienta de ayuda. Sí. Pero no tenemos que darle una fiabilidad. Como yo decía, hombre. Yo lo pondría en dudas. No, no. Yo decía, a ver. Tú has hecho un esfuerzo de 25 minutos. Que ya se las trae. Porque a nivel que te la hacen, te sacan ahí. ¡Ah! Un puntito más. ¡Ay! Y sudando una paliza que te pega. Digo, pero tienes que pensar que a lo mejor el esfuerzo, el tío ese, a la hora se le acaba la gasolina. Y el otro, tres horas y el motor sigue funcionando. Cuatro horas y sigue teniendo gas, ¿no? No, claro. Estos tés son buenísimos. Lo mejor que hay ahora mismo. Yo no me ri de él, ¿no? Porque yo estaba convencido y creo que estaba para coger información. Pero por eso digo yo que el cuerpo es muy raro. O sea. De eso que sales de fiesta por la noche. Y corres al día así diciendo, lo voy a retirar y terminas ganando. Qué sensación. Y otras veces estás entrenando, no sé qué, hoy les voy a matar. Y aquí en un metro cien estás diciendo, qué paliza llevo en el cuerpo. Y entonces, por eso digo yo, a mí la gente que participa en las ciclodeportivas o las más exigentes, yo creo que son gente que ya están, todo el mundo, o por lo menos ya te digo, yo la mía. He visto gente gorda y con una condición física, a nivel mío, lamentable. Y yo decirle, el primer puerto, olvídate. El segundo, súbelo solo. Nada, esfuerzo. Si te viene un grupo, olvídate de ese grupo. Tú que se vayan. Tú con el último. Tú buscando al que viene detrás siempre. Y el tío la hizo, ¿no? Y el tío, este sí que había llevado un año montando el bici y en su vida había hecho deporte. Y además, es un poquito más bajo que yo y pesaba 80 kilos. O sea, yo cuando me dijo que la hacía, porque yo le dije, haz una corta mejor. No, yo la, yo la pata negra. Y el tío la dice, pero claro. Y decía, tú olvídate, olvídate, tú vete despacio. Pero claro, también se lo digo a otros y no me hacen ni puñetero acaso. Y a eso sí que se les hace horrible, ¿no? Llegan, no, ni llegan, sino llegan en el autobús, ¿no? Es que es muy complicado. Los exámenes médicos están bien como orientación. Sobre todo porque puedes detectar cosas. Pero tampoco, eso creo que tenga que ser válido para que una persona que quiera hacer deporte que se lo prohíba. Yo, por la misma línea de tres que te he dicho yo, de esos corredores que les han dicho que no pueden correr porque tienen un problema cardíaco u otro problema y luego han vuelto y han ganado, ¿no? Claro, o sea, bajo su responsabilidad, como tuvo que hacer este, no sé qué. Por eso digo yo con los médicos, si tú hablas con un médico, con otro te puede llevar la contraria, respetándola cada uno la opinión de los especialistas. Por eso digo yo, oye tío, yo tengo aquí una cosa rara en el corazón, por ejemplo, como una especie de sopro. Pero si has hecho deporte a toda tu vida, tú sigue haciéndolo. Pero que lo sepas, ¿me entiendes? Y yo le daría la licencia. Si lo ha hecho toda la vida, pues no le voy a dar la licencia. Además, está en la otra historia, en el ciclismo, la licencia es un día. Yo creo que se la dan sin ningún reconocimiento médico, o sea... Claro, en el momento que eres cicloturista no hay reconocimiento médico, ¿no? Porque yo creo que a los cicloturistas no nos van a servir. Llevamos por lo menos la licencia y no recuerdo el pasado. Ahora te están pidiendo reconocimiento médico, te están pidiendo como que un médico te dé un acto. Y no hay ningún médico que te dé acto. En el año 20, una prueba de esfuerzo, y a mí me dijo, sí, tú estás bien, pero yo no te voy a poner acto. Porque si tú mañana tu cuerpo cambia y te dan una muerte subida allí, van a venir contra mí. Claro. Que yo he declarado que estás apto. Lo que pasa es que creo que hay una diferencia entre el reconocimiento médico y las pruebas de esfuerzo. Y pruebas de esfuerzo. Un reconocimiento médico me pueden tomar la atención y poco más. Y verme los valores sanguíneos y una prueba de esfuerzo te está valorando en el electrocardiograma. Me hicieron pruebas de esfuerzo, me hicieron ecocardiograma, me hicieron todas las pruebas relacionadas a lo que es ritmo cardíaco. Y en todas estaba bien. Y no me dio una carta como la que os era. Estás apto. Y ganaste. Pues vamos. Me salté con un aire y nos cogieron. Yo he salido varias veces a Francia e Italia y te piden obligatoriamente. A la Marmol, te vas a la Maratona o la Urut y te piden un certificado médico. Pero en sus contrasentidos. Siempre van a un médico y o bien pagando o bien no pagando. O sea, te coge y te pide lo tanto y te firma un papel. O sea que... ¿Pero te dan una especie de lo que tienes que pedir al médico? Ya está, no, no. Sí, te dan un impreso y te dice que el doctor tal te diga que tú, con tu nombre y si tienes documento y tal, estás ok el día que te diga. Por eso te digo yo que estas cosas, al final muchas veces algunos lo que dicen es un sacadineros, ¿no? Dicen porque no me arreglo. Es un contrasentido. Yo digo una cosa. ¿Para qué lo pides si no firma el médico como que te atrasa? Por si te pasa algo en el cerebro, está desonerada la rentación. Sí, sí, eso es un temálogo de seguro. Y esto es una lucha de seguro. Claro, claro. Esto es un seguro. No es para... No es por ti, por tu dinero. Se habla de dinero, ¿no? Lo que iba a decir algo y se me ha ido. Con respecto a... ¿Cómo crees que la presión de una visión en el que tienes que estar 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 en el que tienes? Esa es la pregunta que no sé si hemos hecho muchas veces. Alguna vez les echaremos en falta, ¿no? Cuando se fue Miguel, ¿no? Después de Miguel, ¿qué? Bueno, la verdad es que Olar no lo hizo bien, ¿no? No era Miguel, pero bueno, lo hizo francamente bien y le sirvió de transición con Roberto Hera y luego para esa generación irrepetible que ha sido Contador, Sastre, Freire, Samuel Sánchez, Valverde, Joaquín... Bueno, esto se tiene que ir ya por de inatural, ¿no? Miquel Landa no termina de rematar. Está ahí amenazando siempre. Al principio es el que más poderío se le ve, pero fíjate, este año lo vinculó Rubén Fernández, ¿no? En la Vuelta a España. Yo creo que es una incógnita, ¿eh? Que no lo sabemos ni los especialistas, porque somos especialistas en no saber nada, en no acertar. Entonces, con esto te quiero decir, o sea, esta misma pregunta se ha hecho, fíjate, en Francia. Después de Inor y Finor, ya la ve, estuvo allí, pero claro, no era el corredor que era para la grande puerta. Y en Bélgica no vamos a hablar, ¿no? Hay como un MERS, están buscando el MERS todavía desde los primeros del año 70, ¿no? Pues no lo sé, aquí en España alguna vez tocará a las vacas blancas, pero de momento, siempre que parecía que le llegaba ese momento de bajor, ha surgido una bestia negra, ¿no? Así que, nada, lo importante, como hemos dicho aquí, que Movistar, en este caso, siga apoyando al equipo profesional, ¿no? Que eso sí que es importante, porque si no, dentro que ya el mundo del ciclismo es más globalizado como en tantas cosas, y están los cracks en equipos extranjeros, siempre es bueno que haya algo en casa que sirva como acicate, ¿no? Porque siempre vas a invertir un poco en esos chavales que tienen buenas maneras y romperán. Entonces, yo no te sé decir nombres, o sea, te he dicho, Landa, Rubén, pero ¿quién no te dice que salga un tercero por ahí que sea mejor que los otros, no? Es que ahora mismo el ciclismo ha cambiado mucho. Hay gente que ven mucha calidad ahora. El problema es que luego no hay... Claro, no hay el salto, claro. Cuando nos conocemos, entonces, lo que nos conocemos, está muy raro. Sí. Y eso estaba, a ver, que una temporada... Pues ya veis, como arrancó el año, además, para España. Pero a lo que me refiero... Es que el problema de China es que cuando llegara al corredor había seis, siete equipos. O sea, un chaval mediano ya tenía opción de joguearse con los buenos y las carreras buenas. Podría pasar... Y entonces tú le habías puesto... Pero claro, ahora, Movistar tiene, se puede decir, sus estrellas en primera línea y los otros que se van formando están tapados. Primero porque se corre menos y segundo porque están supeditados a la estrella. En cambio, antes había tantas carreras y había tantos equipos que se renovaban seguida, ¿no? Eso era muy bueno. Pero también es verdad que a veces, en años de sequía, surgía también el crack. Cantar equipos tipo cartas rurales... Sí, por eso lo que he comentado antes. Los continentales profesionales, sí, sí, sí. ¿Qué es lo que ha podido pasar para que, después de esta generación, que ha sido la mejor en cuanto a cantidad, localidad, que ha habido siempre en España, para que solo esté el equipo que apoya a mi empresa, que el día que desaparezca y no sé qué va a pasar aquí, que los cajas rurales de Turma solo sean un caja rural, lo hemos comentado, y que no haya cuatro o cinco. Y sobre todo, ¿qué solución? Yo conozco gente como Javier, que están intentando sacar equipo y han tocado casi todas las empresas. Ya no tenemos el problema del deporte como hace diez años. Ya vuelve a ser un deporte respetado. Es que ninguna empresa española quiere lanzarse a la deporte. No sé si hay que cambiar la ley, hacer una deporte nueva... No, no, porque, por ejemplo, Nick, que he hablado con muchas grandes empresas... A ver, eh... Porque no es rentable, ¿no? No. Rentable en equipo de ciclistas es muy rentable. Tú haces idea. Yo siempre digo, una marca, que quiera ser una marca internacional, que hoy en día casi hay que entender a que es una marca internacional, tú te gastas un dinero, el mismo dinero que se gasta en un equipo de baloncesto, de la viga de aquí, o si tienen una cuota de seis millones o algo así, o no sé si habrá subido, ¿no? Solo para ser equipo de ACB. Más, luego, lo que sea, ¿no? Los extras. Pero eres un equipo local. No dejas de ser un equipo de España. Y tú, por ese dinero, el Caja Rural no sé qué presupuesto tendrá. Tres millones. Pero con que la estructura, ya te digo yo, bajase o se liberase un poquito lo que es World Tour, que haya menos y haya más opciones... Pero bueno, Caja Rural está compitiendo en Alemania, está compitiendo en Italia, en Francia... O sea, y tienes una marca a nivel de Europa, fácil, ¿no? Y si ya tienes más presupuesto, te puedes ir a correr a América del Norte o a Colombia o a Australia y a muchos sitios. Muchas veces no se va a correr allí porque es caro y porque muchas veces a lo mejor las dietas que pagan estos equipos no les compensa al organizador, bueno, al equipo, gastarse un dinero para ir a correr a Australia, ¿no? Pero a lo que me refiero yo, que sigue siendo barato. Pero hay una cosa, o sea... ¿Tú por qué haces ciclismo? Claro, si yo voy a una empresa, a Repsol, por decirme un nombre, y le presento un proyecto de equipo de ciclista, y el tío, cada vez que va con el coche, ve a los ciclistas diciendo esto... Claro, pero tú eso no lo sabes, ¿no? Y en cambio el tío ese, voy con un mismo proyecto de golf. ¡Oh, golf! Palante. Entonces, tienes que tocar a la persona que le guste ese deporte. Le gusta el nivel de decir, no, no, aquí esto se hace. Pues como salió en el equipo Avanesto en su día, no por Mario Conde, pero a Mario Conde el segundo era uno que se llama Arturo Romaní, que era uno enamorado, y dije, no, no, vamos a hacer el equipo porque solo para que me dejen paz y la ilusión que iba a hacer Arturo Romaní, que era el número dos de Avanesto. Y se hizo el equipo por eso. No, no porque el proyecto fuese mejor o peor. Dijo, no, no, es que a mí, al tío este es una pasión en el ciclismo y se hace. Y es como salen las cosas. Bueno, eso fue una historia que se hizo mal. Empezó ilusionante, pero había que atar. No le dejaron. No, sí, pero ahí no lo hicieron, o sea, no lo hicieron bien. Yo creo que Fernando es muy aficionado al ciclismo y siempre lo dice, ¿no? Él, si no hubiese sido piloto de Fórmula 1, le hubiese gustado haber sido ciclista profesional, ¿no? O sea, le gusta ahí, monta ahí y va muy bien. Pero claro, él creía que con sus contactos iba a ser capaz de captar una serie de patrocinadores para hacer el equipo. Y claro, la gente quería otra cosa, ¿me entiendes? Y entonces lo de Fernando Alonso empezó con ilusión, como estas cosas empiezan, pero cuando se empezó a trabajar en ello era más ganas que efectividad. Bueno, pero tenía, bueno, cuando el Polónico tenía financiación desde el Polaí de Pertorona, desde el Polaí de Arabia, del Polaí, y tenía a Bettini como manager. Sí, a Polo de Bettini que... Sí, a Polo de Bettini que... Sí, a Polo de Bettini que abrió, pagó viajes. Y se los pagaron a última hora para... Ahí, ¿no? Ahí yo creo que faltó, Bettini llevó tarde. Tenía que haber entrado alguien... Al principio, cuando uno está caliente, hay que hacerlo. O sea, si no, le dejas pasar un año y ya estás muerto. Sobre todo en estas cosas, ¿no? Que hay mucho... ¿Para qué, no? Cuando entró Alonso ya... Cuando con Carlos me lo hizo suponer que... No, pasó... Mira, lo de Alonso empezó en la Vuelta a España, yo sé la historia, al inicio, cuando arrancó en Galicia y Bettini empezó en abril o algo así. O sea, esos seis meses había un amigo, no voy a decir el nombre porque me han dicho siempre discreción, que hizo muchos viajes, hizo muchas intenciones, pero que veía que... Él tenía que estar en su trabajo, que estaba bien, y veía que faltaba algo, ¿me entiendes? Y entonces decidió desentenderse, y que lo cogiese otro, y buscaron a Bettini. Pero claro, es que en un proyecto de esos, como tú, tienes que empezar con dinero. O sea, lo de... Este, el equipo de Bolivia, este que va a estar... La de Cubino, que hizo la presentación otro día. Hablé yo con él, y dije, bueno, está ahí, ¿cómo ha sido eso? A mí me han llamado. Dice, pero el tema económico, de momento nos ha mandado dinero. Es que tú, claro, si tú haces un equipo, o quieres hacer algo, decísme, tú habla, tú habla, tú viaja. Sí, y a mí quién me paga dos billetes de avión, quién me paga el hotel. ¿Me entiendes? Tú tienes que hacer un fondo a fondo perdido, pero quién se va a ser encargado. Y eso, en el caso de Fernando Alonso, no se hizo. Cada uno viajaba de su bolsillo. No, hasta cuando salga, ya... Tú apúntatelo, guardate... Y cuando... No sale el equipo y dice, joder, si te han gastado 30.000 euros en aviones, en viajes, hoteles... Y esto, ¿quién me lo debe? ¿A mí? ¿Quién me lo paga? A mí. Pedro, vamos con la última y le tengo que ir a... Buenos días. Leí que... Federados en España son 80.000, más o menos. Yo creo que para la gente que se ve cada fin de semana, en carretera son muy pocos los federados. No se podría conseguir muchas más ayudas. Tienen mucha más presencia. Si se obligara o se ayudara a la hora de federarse, siempre se ha dicho que el federarse puede remarcar que se dé la opción a que quiera federarse únicamente con licencia y que quiera captar ese grupo que lo paga aparte. De forma que, en medio de ese litámit, van a ser pues 50.000 licencias. Que, realmente, en caer dentro de España, un segundo domingo, puede haber 50.000 personas montando en pique. Yo creo que eso podría dar mucho más nombre, que las empresas tengan más a caídas con un deporte que practica tanta gente e incluso que la federación de español de turismo recibiera mucha más ayuda de la que recibe. Y yo supongo que eso irá en función del número de que se tenga. ¿Eso podría dar una forma de ser mi idea con lo que se tenga? Mira, es el final. Aquí cada uno sabe su tema. El tema de las licencias es un mundo increíble. Yo sé. Las licencias no es la Federación Española. Son las distintas comunidades que gestionan. Es un dinero que se lo queda a las comunidades. Una de las cosas que se luchó hace años es que todas las licencias en España tuviesen las mismas coberturas. Y no las piden. Se intentó hacer, no una maniobra, se intentó llegar a un acuerdo de hacer una... que fuese la Federación Española que reglamentase eso y pidiese realmente la licencia. Y las comunidades se negaron. ¿Por qué? Porque, no, y luego tú no me pagas, tú te llevas el dinero por delante, luego me lo devuelves, vete a saber, no sé qué. O sea, para evitar deudas pendientes, se lo negaron. Y no solo eso. Si yo... Es muy fácil de entender. Si en Castilla y León hay 5.000 licencias, yo voy a negociar con una empresa de seguros, me va a hacer un precio por 5.000 licencias. Pero si voy a nivel nacional con 80.000 o 100.000 licencias, está claro que puedo sacar más. Y se gestionó también por ahí, ¿no? Trata de que todas las licencias tuviesen las mismas coberturas y sobre todo para conseguir una mejor cobertura, ¿no? De cara a los seguros. Y cada comunidad dijo unos que sí y otros que no, pero vamos, no salía adelante por eso. O sea, por eso digo yo, lo que dices tú es, el usuario lo entiende así de lógico. ¿Y por qué no se une y esto lo hacemos más fuerte? Pues bueno, ya sabemos que estamos en un país muy complejo con esto de las comunidades autónomas. Y hace una federación, como se está intentando el cicloturismo, puesto que, por ejemplo, yo no soy en el oeste de España, en la zona del Levante, yo llevo tres marchas terminadas y la Guardia Civil nos para y la moto delante, las bajadas, y una Fla Titánica, que es de Castellón, que se la cargaron, era una maravillosa marcha cicloturista, una en Denia la Gamba y el Tour de Juguete. Y en Valencia, en la zona de Valencia, cada vez que vamos, la Guardia Civil va con el látigo en la mano. Excepto, por ejemplo, en la de David Arbelda, que es pequeña y hay... el pueblo de Sermón-Nas, ahí no hubo problemas, pero el resto van con el látigo. Y van a por ellas. Si vago, por ejemplo, pues para ahí están en la ciudad de Valencia diez horas y no pasan ningún problema. Por una maratón. Y tú en la ciudad, yo trabajo en el Samu y tengo el loco para trabajar allí. y como si fueran a fallas y digo, ajo y agua, jodeis, aguantarse, porque está mercana detrás. Si no vamos a las marchas, en Valencia, en la zona de Levante, se las van a cargar. Ya, pero las maratones dependen del municipio. Y las marchas, normalmente, son ya... es tráfico. No, prefiero eso, hacer una normativa... Esto ya, las bajadas. Yo soy un mal bajador. Bajo con mucho miedo. Pero peor es bajar 3.000 tíos en la marcha de la Titánica, Puerto de Castellón, que tú has estado en Puerto de Mingano, más de la costa. El asfalto es horrible, como en la zona de Teruel. Y laboratoriamente jenándote. Y bajarte un pelotón de 3.000 tíos y te atacó cualquier. Y cuando llega, te llevan a neutralizar hasta un puerto de montaña y cuando el puerto se estrecha, entonces se apartan y todo el pelotón hacia el puerto. Pues todo con caídas, todo un mal... Es que, yo te recomiendo, porque ahora ya no estoy tan en la brecha, ¿no? Pero el tema de la Dirección General de Tráfico está con ganas de... Van a con nosotros. No por las marchas psicoturistas, sino las propias carreras. O sea, uno de los problemas tuvo una normativa que estaba ahí en estudio que de momento está en stand-by. Creo que no va a salir. Pero porque se habló con el Consejo Superior de Deportes diciendo... Porque querían que se pagase a la Guardia Civil unas dietas, una serie... Y digo, a ver... De las marchas psicoturistas... Bueno, a lo mejor a mí no me gustará. Digo, pero yo el dinero que gano en mi marcha lo dedico al ciclismo de Segovia. El momento que ese dinero no va al ciclismo de Segovia, que va para pagar la Guardia Civil... Yo lo dejo de hacer. Pues qué ganas de quebrar de los de cabeza. Yo les dije así, sinceramente. Pero, en el tema de las carreras... Digo yo, o sea... Los chavales, cada vez hay menos carreras. Si encima tenemos que empezar a pagar un dinero que donde tú te... Funcionen las carreras de los juveniles y de los aficionados quitando cuatro contadas... Pero siempre es a perder dinero. O sea, es decir, el cruz ciclista, las cuotas, no sé qué... Pagar los permisos, pagar a la Guardia Civil... Voluntarios, tú, chaval, quédate aquí... Tu peligro, te tienes que ir al cruce del kilómetro 53... Y te quedas allí. Voluntarios todos. Digo, si al final... Si vale, yo qué sé... 500 euros o 1.000 euros hacer una carrera... Y tenemos que pagar 4.000 por un requisito... Digo, las carreras no se hacen. En este caso se habló con el Consejo Superior de Deporte... Para que entrase a meter mano allí... Porque si no, el ciclismo de competición de base desaparecía. Solo habría vuelta a España. Porque ni siquiera las carreras de profesionales podrían cubrir el presupuesto. Ya bastantes gastos tiene y pocas inversiones, poco dinero... Y entonces eso se paró. Y yo creo que está bastante parado. Pero vete a saber... Aquí cada uno va a reparar su casa... Y la Guardia Civil... Yo no quiero tener problemas... Yo no quiero aguantar al vecino que me monta... Que cerrar un pueblo... Entonces para otra cosa se puede cerrar... Pero a veces para las carreras... No ve... ¿Te has quedado dormido o no? Que has venido ahora, ¿no? Y te has perdido... Te has perdido todo... Esto se puede ver... Esto se queda grabado... Luego lo puedes ver... Con aquellos famosos espíritus de... Oh, 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 oh... Abrir con la cultura... No sé si llegará algún día... Sí... Estoy muy emocionado... Con toda tu experiencia... Tu buena fe... Las grandes ideas que nos has aportado... En el día de hoy... ¿No te llama la atención... El dedicarte un poquito más... A fondo... A nivel... Relativo... A nivel... O dar un siguiente paso... Para poder ingresar el futilismo mundial... A ver... Las escapadas de películas... Es decir... Es decir... Yo... Hice el libro... Porque digo... Mes de octubre... ¿Qué tengo que hacer? Mes de noviembre... Robillo... Diciembre... Claro... Navidad y todo eso... Pero bueno... Enero estoy libre... Tengo tiempo para hacer el libro... Entonces... Si me meto... En eso que me quieres decir tú... Ni libros... Ni letras... Estoy ya... Cabreado como... Como los monos... Cabreado con el mundo... Tú no me quieres nada... Te llamamos contigo... Bueno... Eso es todo señores... Sí... Bueno... Muchas gracias... Aplausos... Ahora cuando... Cuando acabemos... Nos haremos una foto de grupo con él... Y bueno... Y también... Si para... Si queráis... No, no, no... No, no, no... Entonces... Aquí fuera también tenemos... Una revista de estante de libros... Alguien lo quiere adquirir... Y bueno... Y si no lo sabe... Y bueno... Tenemos tres regalos... Aquí mi compañera Enar... Os va a contar cómo... Pues nada... Vamos a... Nada... Tres regalos... Pues bueno... También un poco para agradecer... Desde la revista... Desde el Ciclismo a fondo... Inicio Sport... Que sabemos que además... Hay gente de Ciudad Real... De Toledo... Yo que he estado en contacto con vosotros... Por correo... Daros las gracias... Porque todos me habéis contagiado... Esa ilusión... Esa gana de... De que volvamos a hacer estas cosas... Así que lo mismo... Ciudad Real... Las lagunas de Ribera... Sí... Hay gente de Ciudad Real... ¿Verdad? De Valencia... De Valencia... De Valencia también... Bueno... Ese está chulo... ¿Eh? Pues bueno... Mane un ausente... Para ver... Empezamos con el casco... ¿Ellos tienen el número o no? No... Yo tengo aquí los nombres con el número asignado... Así que... ¿Cuál? Dieciséis... ¿Cuál? Dieciséis... A ver... Dieciséis... ¿Cuál? Pilar Ramón Matilla... Pilar... El casco... El casco... A ver... Y la siguiente... El siguiente... Es el dieciocho... El dieciocho... Que está por aquí cerca también... Javier Gómez Agulló... Que sí que está acá... Javier... Aplausos... 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 Bueno... Aplausos... 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 Bueno... Ahora viene... Aplausos... Aplausos... Si y también tenéis un detalle... Veis una bolsita al final... Para cogerlo... Aplausos... Pero son os parientes... Nos hacemos las fotos primero... Y luego ya... Hacemos el espartimiento... Aplausos... 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 Gracias. Disculpad, si os ponéis todos ahí, vamos a hacer una foto todos juntos con Pedro. Por favor, pasar todos allí. Dicen en Facebook que el fotógrafo se pruebe el casco. Sí, exacto. Pedro, coge el libro. Gracias.